Oh, 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 oh. Sky, rompiendo el bajo, dímelo, Sky. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Ok, salgo pa' la pista pa' el party. Baby, suelta al colimari. Mari, no quiero que me llamen mami Ando suelto de party por Miami Mami, tan chulita que te ve Es seguro y parece de TV Ando con Parle Cravo y Parle Punto 10 Yo te digo anda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubai, la pepita en Flow Kendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda Tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubai, la pepita en Flow Kendal Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte el tiempo Tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lio Porque salgo pa' la pista, pa'l party Baby, suelta al Colimari No quiero que me llames mami Ando suelto de party por Miami Má, hasta abajo Ese booty yo lo encabro Y la matricula prendía Ando con OK Rock en el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo Me puse a dedicarte el tiempo La sustancia, bebé, me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia, bebé, me está subiendo 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 Y tú sabes cómo hacerlo